tanana 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 tananana tanana tanana soy una mujer con un perro muy fiel estoy cocinando las alba donde casas al horno el horno no no se es un lavavajillas Esta es una vajilla ¿Es un horno? Jin, voy a comprar Voy a comprar al mercadillo, ¿vale? Verduras Y eso Hola ¿Tienes comida? ¿Esto no has comida? No, sí, no hay problema ¡Woohoo! ¿Esto no has оказado Estuvo cerca de mi Y asegurando de que la gente no te afecta. Dani, Hana, te ves hungry. Déjame ayudarte. Hola, ¿qué me cuentas tú? ¿Te interesa mirar mi bicicleta por un minuto? Justo, mantiense un ojo. Voy a volver. Ok, claro, pero mejor estaré rápido. Muchas gracias, tu salvador. No dejes que nada suceda en mi bicicleta. Ok. Estamos buscando comida, pero ya nada. Ok. ¿Qué es eso? Ah, hay un otro aliado aquí. Tengo aquí un marcador, un aliado. ¿Eso qué es? Ah, ¿dónde está mi bicicleta? Te pedo que la estaba buscando. Te juro que la estaba buscando. Te juro que la estaba mirando muy intensamente. Hola. ¿Qué me acuerdas tú? Estaba a poner unos magos realmente cooles en él. Para hacerlo aún más cooler. Pero es bastante cooler ya. ¿Y tú estás ahí? ¡Eres maldito! ¡Eres maldito! ¡F*** tú, mierda! ¡Eres maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es mi espacio! ¡Suscríbete! OK. Que nos contaste tú. Ah no, esto no es. esto no otra vez. OK. Esto. Eh, ya no puedo hacer esto. No. No, pero sí, hasta aquí ya podía llegar antes, ahora puedo hacer esto, y aquí, uff, último segundo, eh, joder, hey, 200 pesos, y como, como salgo de aquí, eh, qué guay, mira, descubrí eso, eh, vamos a por el siguiente botín, no está, cero tonto, a ver, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de High on Life, el episodio número 5 por Grotalingo, y en este episodio vamos a, vamos a hacer el tonto en la siguiente bounty esta, ahora vamos a por los hermanos Scredwell, que son tres, y, y, y vamos a por ellos, y adiós. ¡Ah! saludos y gracias a mi daughter, que son siete Rossi, Ah, fue horrible. Todos los demás se fueron escravos juntos, si puedes creerlo. Honestamente, creo que me gusta ser escravos. No, no, no. Hey, no juicio aquí. Todos tienen su chico. ¿Dónde podemos encontrarlos? Están trabajando en Screnda Labs ahora mismo. Solo pasen los balas de mushroom aquí. Solo tened cuidado. Ese lugar está libre. Hey, nos apreciamos, hermano. El fuego quema. Oh, 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 oh. Vamos. Por aquí. Ay, señor. ¿Cuándo van a reutilizar la misma zona? De verdad, es que... Ya he reutilizado? ¿Por dónde? Por aquí. Ay. Sí. Sí quiero. Pero el gas me cae mejor. No, no, no. No sepas que lo estoy esperando. No. No sepas que ya está. No sepas que la gana es mejor. No sepas que lo haces. No sepas que hay algo que sea. A mí. No sabes por dónde está. No. No es casi ningún problema. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No. i'll fucking kill every one of you little pieces of shit fuck fuck yeah yeah okay I'm waiting you man you ready partner no Ahora que? Ahora que estoy aquí donde voy, ¿para qué? Estoy seguro de que mi salto no me llega. En plan, si el juego me interesa plantar discos. ¿No tienes una mejora tú que cada vez que recargaba se activaba tus cristales? ¿Me queda bueno? Ahí está. Sí, como el juego, gracias. Me alegro mucho por ti, Lizzy. A ver, raro no me parece vivir con nosotros, ¿no? Tiene su casa, supongo. A ver, no me parece raro, ¿vale? Si a ti te parece raro salir con alguien, ¿vale? Es tu derecho, ¿vale? No, no, todo el mundo puede estar de acuerdo con eso. ¿Pero que vivía con nosotros, no? No, no, todo el mundo puede estar de acuerdo con alguien. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Vale, esto es genial No, 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 no No, 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 no No, 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 no I'm getting tired of killing you bunkers Let's do this shit Sweetie's gonna fuck you up Friend and last You ready for us? Zippy little fucker Hey, don't forget about my time bubble What's going on? Can we use that zipline to cross? Uh, if there was a trident? No, no, no So, uh, you know, what do you think Scrandall Labs is like? I mean, I, I, I know a little bit I mean, I, I, I heard a bit So, so I kinda know But I'm just making small talk right now, you know? I'm just trying to, I'm just trying to fill the dead air It's really uncomfortable I mean, I mean, don't get mad at me If what I'm saying is like that No, but, no, no, no No, no, no No, no es incómodo In plan, estamos solo investigando No, no, no es incómodo No, no, no es incómodo Tienes que usar para traspasar esto, tio Los putos barrels tienen Que tengo que hacer, que tengo que hacer No, no, no Te voy a dejar que tomar un break de no Said Morris Me owe a V shoes I Tienes que ¡Hola! Sin embargo, perdón, necesito dejar el G3 saber que estás aquí. Solo mi trabajo, nada personal. Fíjate de tener un poco de café. ¿Vas a cerrar el alarme? Sí, voy a cerrar el alarme. ¿Tenemos un intruder? G3 está llegando por ti. Perdón, es mi trabajo. Y no me importa. ¡Tienes un poco! ¡Tienes un poco! Soy un supernácter, me pagan para decirles que los intruders aparecen, así que lo hago. El elevador está en, los enemigos vienen. Si ganas, perdas. ¿El escudo de quién? ¿Por qué pasa aquí? Ah. ¡Ey! ¿Quién se puede diseñar un elevador como este? Sí, pero no... ¡Ah! Vale. Y ahora aquí. Perfecto. Bien. ¡Ay! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! hola he dicho hola saludadme oh dios mio son muchísimos son muchísimos estos son mortales y no matamos al primero pero donde esta? ahora estamos hablando ah que es este bicho de aqui? que los estaba haciendo a distancia pero a mucha distancia joder vale voy a morir si si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está muerto! ¿Qué? ¿Esto es uno de los offices de Grendel? Hola, Jonathan. Es Dr. Gergen. He's a gran parte de las barras en la Giro Genio. Solo una pequeña parte. Y no dirás que podrás comprender lo que estás buscando. Cuando te prometo Garmentuos, te daré. ¡Fuck me, man! ¡Muy bien! ¡Fuck me, man! ¡Fuck me, man! ¡Fuck me, man! ¡Fuck me, man! ¡Oh, hey! ¡You look nice! ¡My name's Kreature! ¡The bad guys did experiments on me and fucked me up real bad! ¡In basically every way you can imagine! ¡Holy shit, am I glad to see another Catlean alive in here! Uh, are there any others? ¡Oh, my God, yes! ¡There's so many! ¡Oh, but unless you've been alive, then no! ¡These fucking G3 bastards! ¡Creature! ¡We're taking on the cartel! ¡You want in? ¡Oh, no, no, no! ¡They take good care of me! ¡Holding me against my will! ¡Cutting me open! ¡Doing experiments on me! ¡Okay, you know what? ¡Say it out loud! ¡I think they might actually be bad! ¡I'm part of your team now! ¡Oh, hell yeah! ¡Welcome aboard! ¡Uh, Kreature! ¡That, that, 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 that's your name! ¡I guess so! ¡Oh, hey! ¡We're locked in! ¡That's fine! ¡Don't freak out or anything! ¡I can give birth to a bunch of little freaks! ¡And they can disable the door lock! ¡It's fine! ¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡La cara! ¡Ah! ¡Beautiful! ¡Mראcha a mi beato joven que nos salvó! ¡Being a dad! ¡Is his best feeling in the world! Then, a few seconds later... ...when your mutant kid dies because it has a microcopic lifespan... ...that's not so good a feeling, actually! Pero estoy lleno de ello. Espera, este es el que me... Eh, hola. Este me libera las puertas al final. Oh, sí, ese es uno de mis hijos. Ellos murieron rápido. No te preocupes. Es fácil hacer más. Y se siente bien. Dios, los amo mucho. Al fin puedo... Es un poco raro, pero al fin puedo traspasar estas puertas. Al fin. Oh, Dios mío. Al fin. Al fin. Al fin. Al fin. Ah. Si. 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 No. Si. estoy pensando cómo funciona este arma porque me está rayando un poco esto controla a los los un poco un poco un poco un poco pero pero bueno Perfecto Si Que horror Si, lo descubrías un rato Si, esto es un poco crimen de guerra Si, ehm Si, ehm O sea, ¿qué preguntas estábáis armados, vale? Si, en plan, yo no estaba, yo no estaba a favor de matarlos, pero es que una vez maté a uno, tenían que matar al resto, sabes? Eh, puede No, no todo el tiempo, pero es divertido la mayoría de veces ¿Qué está haciendo el tío este? Vale Vale Eh No voy a hacer comentarios Porque No quiero mantener mi estabilidad mental Quiero, quiero mantener mi estabilidad mental Así que no voy a decir nada de lo que he visto No voy a decir nada de lo que he visto Y ahora por último ¿Quién me está pidiendo ayuda? ¿Nadie? ¿Nadie me está pidiendo ayuda? No tengo que ver a nadie, perfecto, no tengo que ver a nadie Sí Este es uno de los hermanos O sea, no tengo que ver a nadie Ah, como, ah, como, ah ¿Quién calla? Si Si Pero es fácil, así que creo que podamos matarlo una segunda vez. Si siga siendo así débil, podemos matarlo. Es fácil de matar. Ahí está. Se quería algo. Me pido aquí. Sí Ya, no cantené, coño. Me pido aquí. 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 Sí. Sé que la otra me hacía. No me ha dejado. No, no. 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 ¡Oye! Ah, mierda, son estos Ah, mierda, son los Sí, me explota, tendría que haber explotado, ¿no? Si preparadas, esa es la mejora que compramos Oh, lo habré leído mal, a ver Ah, no lo tengo equipado, joder No, tengo equipada ¿En serio no? Me he dado cuenta de que no tenía la mejor equipada ¿Queda alguien vivo para probar esto? Tú, a ver Sí que funciona ¿Ves? Ya está Está muerto Genial Genial Pues no sabía eso ¿Vamos de manos de nuevo? Se sentiría bien bien estar aquí Tú, realmente, tienes un brazo y calo ¡Suscríbete al canal! Uh, I guess it's supposed to be porn, but it's, like, alien porn, so I don't know. I honestly have no idea what I'm watching. I mean, I was able to get off to it, like, after a while. Um, honestly, now I love it, though. Uh, not sure why they want me to jack off this much, but, you know, I'm happy to do it. Like, all the tentacles and the moving parts, it's, I don't know, there's something really endearing about it. Yeah, I like it a lot, actually. I mean, if I ever get out of here, I hope I can, like, bring this with me, at least. I mean, I don't even think I could go back to normal porn after this. All right! Okay, I think I have something else to say. Eh? ¿Salvé a una mano? Eso es, creo que maté a una mano antes. Genial. Uh, aunque no creo que la pudiera salvar. ¿Podría salvar a su mano? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. hola ¡Suscríbete al canal! 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 No, está vivo Goddammit ¿Crees que esto es divertido caer en Acid? Si, no, no llego ni de coño Ah ¿Crees que esto es? ¿Crees que esto es lo que más? Ok, Kenny Ahora, chaca, chaca No Chaca 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 ¡Chaca Hay que perder toda la vida! ¡Gracias! Al fin he matado a uno. Debe salir del puto furrito, de verdad. Vengan aquí. No, vengan aquí. Y esta polla todo, de verdad. Eso no pasa nada, solo puedo ver con los cutis. Es que era obvio que teníamos que pelear a los tres puntos. Era obvio. Yo lo veía obvio. Bueno, no lo veía yo obvio. Es que no se quedan quietos, es que no lo puedo hacer nada. No se quedan quietos. ah, no es tan grande, no sé, el artículo de la G3 o lo que sea, sabes, metaforicamente esto es el artículo de individuálgen, ¿serio? 1- Pero ese ya no es el botón, ese es el... 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 bro... tro Pero si no puedo escapar, no puedo... no puedo huir de esto Perdón, cabrón, cabrón, cabrón No, no, solo quiero acabar con este Voy una por un, ¿no? Joder, joder ¡Ajala! 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 ¡Ay! ¡Ajala! ¡Oh, boda! Por favor, déjame salir de la dimensión. Vale. Wow. Este no está muerto como tal, pero bueno. Ah, sí. Me voy a caer con Goose. Goose me cae bien. Bueno, ha sido cortito el episodio. Hola. Ok. 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 Eh, un segundo. Venga. Vale, ¿qué tienes para nosotros, Gene? Vale. ¿Cuál quieres primero? ¿La buena noticia o la mala noticia? Eh, las malas. Vale, aquí hay las malas noticias. Lizzie ha ido por un tiempo. No. 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 que me dejen. No puedo, ¿verdad? Te dolió. Oh, you got this Kenny. Come on. What are you doing? Making it awkward. Hey, do your best. You're talking to yourself now. They can hear you. It's not so hard. Just tell them everything. No, I didn't. Fuck off. Kenny, what happened? You never judge me, right? I mean, we're such close partners at this point. You know, like nothing I can say could ruin that. You're some kind of a bounty hunter. Just kidding. Around. I'm just joking around. I don't know what I'm talking about. I'm out of my body right now, I think. Okay, Kenny, I'm not worried. Hey buddy, you got a hundred pesos? I gotta give me some fergals. Broken leg guy's still here. See you later. Yeah. Hey, um, is the sludge toxic up there? All right, we are, uh, we are heading to Applebee's in the slums and that's where we're going. To in the slums. Oh boy, okay. So, that, um, that dying Gatleon that we saved, let's do it. Let's say we can fix him up and, you know, back alive. The thing is... Oh, okay, sorry. I'm trying to figure out how to say this properly or, you know, like communicate, um, how we normally do, right? You know, the Gatleon we saved, let's do it. Uh, he knows some things about me that, that, that the others don't know and it's nothing too crazy, you know? It's, uh, okay, no. It's, it's bad. It's really bad. Sorry, I don't mean to be cryptic. I'm just, oh, this is tough. You know, this is really hard. I just don't want you to hate me. You know, Gene said Tweak worked at Applebee's, right? So that is, that is a, I'm worried about your sister. You, you think Tweak is working today? Mmm, it can. Hello. Welcome to Applebee's. Table for two, right this way. Uh, actually, we're wondering if someone named Tweak is working today. He didn't shop for a ship, sorry. Do you still want a table? Um, you know what? You know what? Maybe this is a good spot to talk. Uh, yes. We, we, we will take a table. Enjoy your meal. Your waiter will be with you shortly. Thank you. Okay, listen, I, I'm sorry for making a sit here at Applebee's. I know we're really focused on Lizzie and that's kind of the important thing, but would you mind if I kind of got something off my chest here with you first? Uh, go. Okay, thanks. You know, it's just, you know, it's gonna weigh me down if I don't say something. Okay, so you remember what happened on my home planet, Gatlas? It got taken over by the G3. Uh-huh. You know, all my people got enslaved. You, you remember that, right? You know all that, right? Sorry. Of course you do. Well, um, what if it was kind of, you know, just a little tiny bit entirely my fault? Uh, okay, I, I can see you're at a loss for words. I, I, I know how it sounds. I'm not the only reason the G3 invaded Gatlas. I'm just the only reason they even knew about it in the first place. Hey there, welcome to Applebee's. I'm going to be your waiter for the day. Can I get you started with one of our signature cocktails? Uh, no, 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 please. We're, we're kind of busy here. Sangria. No sé qué es un ba-ba-ba-ba-ba. Un té, está bien? Okay, sure thing. I'm going to go ahead and get that in for you. Uh, thank you. Okay, bounty hunter. So, let me explain. Gatlas was isolated on the far edge of an asteroid belt. We were completely untouched by the greater interstellar civilization, just like your planet. But, you know, I, I wanted out. Like, I wanted to see the galaxy. I wanted to see what everything out there had to offer. That's when Rel Del Mar crashed his ship into our planet. He was this crazy smuggler. He, he'd been all over and he'd seen it all. And, 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 and after I helped him fix his ship, he wanted me to be a part of his crew, you know? And he, he took me with him. And I'm back. Here we go. This is for you. All right, now, what were you thinking from an appetizer? Uh, I'm sorry. We're in the middle of something, please. Uh, I'm sorry. We're in the middle of something, please. Um... Alita, salsa, snack, uh, what's that? All right, it's coming right up. Uh, I don't know why I picked Applebee's to tell you this, but where, where were we? Okay. Oh, right. Um, obviously a guy like Rel, you know, he had to deal with all kinds of shady customers. And, well, you know, that led us to the G3. And Garmantius, you know, he'd never seen an alien like me. You know, a talking gun with endless firepower. And, well, looking back, you know, I see how stupid I was. You know, I, I really do. But at the time, I couldn't tell, you know, I was being taken advantage of. I was going nowhere. No, everyone thought I was a fuck up, you know? I, I just wanted to prove to everyone that I could do something, you know? Uh-huh. Here comes the appetizer train. Chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-choo-choo-choo! Thank you. Oh, I hope you like those. Now you better be ready to order that main course. No me gusta el salmón. El salmón está bueno, pero no sé si quiero salmón. No sé lo que es un sirloin, así que no se ha salado... ... no se ha salado de camarones. You betcha. I'm gonna get that order right to the cook. Okay, thank you. So, I led the G3 right to Gatlas. Do you see where I'm going with this? We fought them off at first, you know? But they came back with some super virus that damn near zombified everyone. You know, a few of us were immune. We formed a rebellion. It was led by Les Do It. He was my best friend. My mentor. He was one of the strongest Gatlians who ever lived. And I... I got him killed. In his dying moments, I told him everything. Like I'm telling you now. About how I left Gatlas to pal around with a criminal. How I led Garmantus and the G3 right to our planet. How I got everyone killed. Except Les Do It survived. Somehow. The G3 must have kept him alive. To try to utilize his power. God, if we can really bring him back... Do you see my problem? Right? Look, I'm gonna have to tell the other guns what I did. You know, or else he'll tell them. Alright, I'm back. Hope those tummies are ready for some yummies. Bon appetit. Dude, take a fucking hint. Can you see we're in the middle of a thing here? Emotional thing. You know, this is important baggage shit. We're dealing with your dick. Uh-uh, someone's feeling grumpy. Oh, wonderful. Now, what the fuck is happening outside? Lizzy? Don't follow us. Twig and I are in love. And we're going to travel the galaxy and his space RV. Uh, actually, this is moving kind of fast. Help me, please. Nothing in that sentence. We're in love. We gotta get to them. But, my food? My food? Wait, wait, wait. I have to go. I have to go. Oh, shit. Yeah. I can't dine and dash. I love this place. I don't want to get blacklisted. That's why. Oh, fuck. Okay, this, this changes shit. This is bad. What? Lizzy! I'm here live in downtown Blin City where, as you can see, he's been invaded by violent and agitated G3 cartel forces. No one can say for sure why they're here. At night? What are you doing at night during days? Ah, I'm dead. Ah, okay. Okay. Well, there you have it. It looks like this is only a... Uh. Oh, fuck. Okay, this, this, this changes shit. This is bad. Those are the flutas. Ah, yes, that's the flutas. I'm here live in downtown Blin City where, as you can see, we've been invaded by violent and agitated G3 cartel forces. No one can say for sure why they're here. We're here to kill you, bounty hunter. Ha, 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 ha. Oh, no, 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 no. Okay. Well, there you have it. It looks like this is only a problem if you are that bounty hunter that they're trying to kill. I'm people talking to you, Blin City News. Stay safe out there. Hey, uh, so, I've got some more bad news. Uh, you were doing such a good job with all these bounty hunter rights, and you really were. So, uh, yeah, we've made some new commercials with you and some, uh, to drum up more business. And, well, let's just say they found your house address and now the G3 knows where they're attacking the house. So, get back this way, or they're gonna kill me and the other guns. Bye, man. Fucking shit! As if it couldn't get any worse! Shit! Ow! 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 Ah! Ow! 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 Oh! Vamos, vamos, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir a la casa. ¿Sabes que me metería de puta madre ahora? Joder, no me olvides de olvidarte, a casa, a casa, a casa. ¿Vendría de puta madre otras armas? ¿Vendría de puta madre? ¡Jean podría estar en peligro! No puedo creer que estoy diciendo eso. ¡Vamos, venga, mantendrame la paz! ¿No tenemos que volver a la casa? Eso es, vamos, vamos, vamos a correr. Oh, sí, he estado aquí todo el tiempo, pero no te preocupes, me sigo en secreto. No soy un chico. Se me había olvidado por comprar el cuchillo. Hey, ¿qué pasa, hermano? Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. ¡Hala, mierda, 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 mierda! ¡Estamos recibidos de todas las caminas! Ahora es el momento perfecto para sightsear. No es como no ya no habíamos visto太 bien de esta ciudad! ¿Estás aquí? Es esto, ¿no? Está aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Got to stop the G3, bitch. Sorry, nobody answered me. I asked if this was our home. Anyone? This is just a suggestion. Don't do that again. How is it out there? We don't want to talk about it. That bad, huh? Well, uh, don't get all depressed about it. We've still got more guys out there to kill. Let's powwow real quick. Look, I hate to be pushy, but are you ready for your next bounty? You know what, kid? Maybe you should get some rest. Let's save the bounty hunting for tomorrow. Head on upstairs. I'll take care of things down here. I hate to say it, but Gene's right. Let's get some shut-eye. We'll make this right starting tomorrow. Thoroughly lips controls. And like an ass rising on burning cold. Moist on my lips. Huh, so your civilization had computers at least. That's good. I really wasn't sure how primitive you were. All right, good night. I am a head. That's good. You're finally up. Okay, let's get back to it, I guess. You know? I hope Gene has a lead on Lizzy. Let's go. Yeah, look who finally decided to wake up. You know how late it is? Because I don't. There's no sun on this dead rock of a planet. By the way, I got you a little something-something. A new suit upgrade. Extra overshield. You're welcome. I'm here. Let's get to business. I've got something you'll like. You can breathe easy. I'll get right to it. I tracked down Lizzy's bio signal. Way. It's great. So, she's... She's alive. No worries. But she's on the move. Probably on our ship. So we have to act fast or we'll lose her. If you're ready, just step through the portal door. Okay. I have no idea what's on the other side of that portal. Be prepared for anything. Good luck. I don't know what I want. Okay, fine. I don't know either. Isn't the sex good? I don't know. I can't even tell if we're doing it right. We're aliens. None of our shit even lines up correctly. You could be pregnant and I would fucking wonder how that happened. My cum goes all over outside of your body. Well, okay. I don't know if it's good either. Your body is really confusing. God, I'm just so confused. Aren't we in love? You're asking me that? Dude, you're the one who dragged me out on this trip. I wasn't looking for anything serious. I just wanted to get laid. But even that turned out to be some weird fucking Hellraiser puzzle. Oh, shut up. Don't blame this on me. There's plenty of ways you could have figured out how to use my equipment, so to speak. Hey, sorry to interrupt. Oh, yeah. Thank God. You came just in time to save me. Me is who you came to save. Thank you. Fuck your sister, dude. Hoo, cuckoo. Girls, am I right? Love is tough. What the fuck are you doing here? Uh, I don't know. We're a little worried about you. God, everyone needs to chill out. Go down the superlato, dude. What? You're a smoker now? Wait, what is it? Camels? Marlboro, 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 Marlboro. Marlboro, Marlboro, Marlboro. Marlboro's. I don't know. What's it to you? What do you want? Uh, no shit. Yeah, we're yelling at each other. You want a fucking metal for being able to figure out when two people are fighting. Ok, Einstein. Hey, ¿Quieres hacerte una parada o algo para descubrir lo más obvio? Ok, honestamente, ahora parece que los dos de ustedes están pasando. Sí, ese es el problema. A veces estamos felices juntos. Sí, si nos odiábamos todos los demás, yo no estaría aquí. Y estarías jugando algún juego de Rockstar, chico de mierda. ¡Ey! ¡El JT está bien! Ya, ya, ya sacará el sexto. Y Red Dead 3D 2 es un jugazo. El Red Dead 2 es maravilloso. Me también, Lizzie. Tu cuerpo me terroriza de todo modo imaginable, pero... Sí, yo también. ¿Qué? Oh, ¿sí? ¿Cómo? El JT está... No, no... pero estás en el tipo de butto en, dweeb. Sí, solo puedo hablar con ellos así. Y mira, me desculpe que te llevó aquí. Realmente, estoy. Sé que no te quería, pero yo quería saber si nos trabajó o no. Sí, es genial. Me desculpe. Yo solo pensé, oh, oh, ¿verdad? ¿Ever después de que te dejó conmigo? Sí, ok, está bien, sí. ¿Te sabías que me dio a la G3? Ellos estaban ofreciendo, como, un montón de pesos para saber dónde estás, y eso habría sido mucho peor. ¿Qué diablos, twig? ¿Pieces de mierda? ¿Puede, qué? ¿Estás brotando, ¿verdad? No, casi casi lo hice. Como, yo tenía mi teléfono y todo. Si Lizzie no me hubiera llevado en este viaje, probablemente hubiera. No soy bueno, soy una mierda. Lizzie no debería estar me dating, Gene estaba correcto. Y es un poco malo, porque él estaba siendo un misogynista, pero él estaba en realidad correcto. Yo me desculpe y estoy bien con eso. Eso es lo que soy yo, y lo amo. Así que, ¡muy bien! ¡Muy bien! Me asusten si no te gustan, pero buena suerte en encontrar un juez que va a tomar ese caso, o un abogado. ¡Muy bien, eres un malo idiota! ¡Jesús! Vamos a hacer una cosa toda sobre cómo deberíamos tomar un paso de vuelta y bajar las cosas, pero, ¿sabes qué? ¡Muy bien, twig! ¡Sí, twig! ¡Muy bien, twig! ¡No dejáis de pararle! ¡No puedo joderte la caravana y nada! ¡No, no puedo matarte! ¡Muy bien, twig! ¡Vuelven a volver, cuando quieras volver! ¡Muy bien! ¡Muy bien, twig! ¡Muy bien, twig! ¡Muy bien, twig! ¡Oh! ¿Puedo ir a la mesa para mí? Real quick. Hey, todos. I need to come clean about... Well, this is... Way tougher than I thought. Spit it out. Yeah, spit it out. No, I can't. You're gonna hate me. Dad, we don't have secrets. We're a family. Well, hold on. I might decide to hate them. It's okay, Kenny. You can tell us. I'll just fucking say it. Okay, fine. If you don't hear it from me, you're just gonna hear it from Les Do It when he wakes up. Okay, what if I were to tell you that I'm the reason that G3 invaded Gatlas and enslaved our race? We'll be mad. I don't think I could get over it. Yeah, don't say that. You know what? It would really suck to hear you say that. Kenny, come on. That's not true, right? No, no, no. That would be impossible. Are you doing a bit? Okay, well, there's more to the story than just a... Oh, fuck. He's scrambling for words. It really is true. He really did cause the downfall of our civilization. Bleh. Anyhow, that doesn't even make sense. How could it be your fault? I left Gatlas before the G3 invaded. But how could that be possible? We didn't even have interstellar travel on Gatlas yet. I ran into an alien smuggler who crashed his ship on our planet, and I was going nowhere, and he took me with him on these adventures, and it was supposed to be, you know, this fun, awesome thing, but then we got mixed up doing the wrong job with the wrong crowd, Garmantius and the G3, and I accidentally led them right to Gatlas. It all happened so fast. I thought they killed Les Duet. I told him everything as I watched the light leave his eyes. I didn't know he... I didn't know he was going to survive. You mean you didn't think you'd ever have to tell us the truth? No, no, no. That's not it. I... This is all sorts of fucked up, Kenny. I don't even know what to say. See? I'm not the biggest fuck up here. Not now, dude. Everyone, please. I'm sorry. I'm so sorry. I didn't know what I was doing. We're so close to taking down the G3. Let's just... Oh, okay. Let's just pretend you're not the reason everyone we know and love is dead, yeah? Sure. Easy. Done. What's next on the agenda? Forgive Garmantius, too? Come on. That's not fair. No, fine. I'm sure we can all figure this out. No, Creature. He can't just drop that bomb on us and expect everything to be the same. I'm sorry. Look, I hate to be this guy, but we're running out of time. Nipylon may not stay where he is for long, so I know things aren't... Yeah, ideal, but... Yeah, 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 yeah. We'll finish the job. And then you're out of our lives, Kenny. Come on, Sweezy. You don't mean that. Ah, ah, ah. Just pull yourselves together for this mission, at least. Your professionals. Your bounty hunters. Act like it. Mm-hmm. Fine. Okay, yeah. Gather everyone up. It's time to get back on track. Nipylon just flew back into his drug lounge on Port Terrain. So we've got a strike now. Can you handle that? Let's go, guys. Let's go. Let's just get this over with. I'm going to get on the burning coals. I'm going to get on my lips. I'm going to get on my conscience in my couch. I'm so learned in the armorer's heart. I'm going to get on my heart. Hey, hello. Wow, this seems pretty nice. I bet the humans are having a lot of fun here. Thanks for saving all of us, but you didn't have to save my cousin Bill. He's a real piece of shit. You know, this place is getting a little crowded. I can't find my wife. Yeah, do you know when we're going to be allowed to go back to Earth? They don't tell us anything. My husband is still out there somewhere. Please save him. I don't love him or anything, but he owes me $12. Why? Oh, so let me, let me get this straight. You like it here? Yep. Oh, yeah. Yeah, it's a lot better to be entrapped in a cave. She, meanwhile, her lips cajoling. And like an ass rising on burning coals. Moist on my lips. And I can dull to sleep thine ancient conscience in my couch's teeth. I am so learned that the armor is hot now. That friend man I crush. A ver, ahora. Hmm. Nobody's here. You think they're mad? I'm sure Klug won't miss a few key cards. We can always use more key cards. Ok. Esto no sé para qué es. Me deja usarlo. Esta es la tarjeta para refugio humano, pero no estábamos ya ahí. Estaba seguro que ya estábamos ahí. No, acabo de coger una tarjeta o algo. ¿Has conocido a Owen Wilson yet? Here's a hot tip. He's usually hanging out in the sex room. No sé por qué he hecho eso, pero lo he hecho. No me deja abrirlo con nada, pero bueno. No me deja abrirlo con nada. ¿Algo? ¿Para algo? ¿Para algo sería? Sí. Es seguro que para algo sería. Bueno, ¿todo está bien? Sí. No parece que hayan atacado aliens ni nada. La última vez que pasé por aquí estaba todo mucho peor. Había cosas de retrasparte, ¿no? Sí. Cosas raras. Ah, pues. Pues. Pues nada. Eh. Bueno, ojalá le empecé a ir aquí. Buenas noches. No. No. No.